saludos squad mi nombre es emmanuel y hoy vamos a estar haciendo la reseña de the woman king esta película está disponible ya en cines y está sumamente genial es una película que me gustó un montón para empezar una película que es basada en la vida real es sobre esta tribu llamada los dahomei que viven en el oeste de áfrica y entonces esta tribu es bien particular porque las las personas que van a la milicia de esta tribu pues mayormente son mujeres y allá se les llama la agoji quiero enfatizar es que es una película que está generalmente escrita me gustó como la dirigieron la película es de la directora gina prince blightwood que es mejor conocida por love and basketball que ella fue la guionista esa película pero ella recientemente dirigió the old guard para netflix y la película fue escrita por dana stevens que estuvo involucrada en la película fatherhood de netflix así que pasando a lo que viene siendo el elenco la película es protagonizada por viola davis tú son veros y la shana lynch así que en verdad en cuanto al elenco me encantó un montón porque es un elenco que está a otro nivel me gustó que hay como una variedad de actores así que pues uno puede ver actores un poco más recientes que están empezando pero también puedes ver actores que van como quien dice a mitad de carrera y otros que ya son unos veteranos y eso está sumamente genial en el caso de viola davis como general naniska le quedó excelente o sea viola davis es una actriz súper condecorada me encanta verla actuar en esta película se vivió el papel lo disfrutó se veía bien imponente aunque ella siempre es imponente pero lo que me refiero es que realmente me gustó mucho su rol de naniska cuanto a tu son en bedú ella hace de nawi y es uno de los personajes que más me gustó de la película porque aunque es una muchacha que esté empezando esta es su primera película pero ya había hecho dos o tres series anteriormente pues le estamos como quien dice conociendo realmente en esta película y me gustó como ella pues se desempeña en su rol le toca actuar con actrices que son mucho más veteranas que ella pero aún así ella luce súper bien con ella y tiene muchas escenas de acción que la hacen lucir fenomenal así que yo quiero ver mucho más de tu uso en las próximas películas que ella vaya haciendo y también tenemos a la chana lynch que hace de y soggy y la chana lynch ya llevamos viendo la par de películas aquellos tal verdad pues que por primera vez la vieron probablemente fue en captain marvel y luego más reciente en no time to die la película de james bond que ahí lució bastante bien pero considero que esta película es la que hasta el momento yo te puedo decirles la mejor actuación que yo he visto de la chana lynch en la pantalla grande también tenemos un actor que me encantó verlo porque es un actor que he podido ver su desarrollo en el cine como también en la pantalla pequeña y aunque muchos lo conocerán por star wars me gusta que por fin ya está haciendo roles que le están dando mucho más reconocimiento que él se nota que está disfrutando un montón y que le dan cierta libertad para él con el personaje vivírselo disfrutarlo y estamos hablando de john boyega que la película interpreta a king eso así que realmente la película lo que nos muestra es como el personaje de viola davis que es la niska ella es la general de guerra de esta tribu y ella va preparando a la próxima generación de guerreras y la película desde ese punto de vista está sumamente interesante porque la película desde el principio empieza con un boom empieza fuerte y la película mantiene ese aspecto por gran parte de la trama si no les voy a mentir que la película considero que está un poco larga la película dura aproximadamente dos horas y quince minutos pienso que podría haber sido un poco más corta porque más o menos como mitad de película como que se pierde un poquito ese ese ritmo que íbamos llevando súper bien de que intercalamos buen diálogo con buenas escenas de acción y por ese lado pues la película funciona muy bien como les digo tal vez en el medio de la película lo que viene siendo el segundo acto se pone un poco monótono pero realmente la película está muy buena ya lo último en el tercer acto rescata y termina de una forma que me encantó ver la película realmente como les digo para mí esta película algo que desde el principio pude cachar muy bien y que me gustó fue que desde el principio de la película me gustó mucho que yo decía esa música me recuerda a lion king y tiene ese ese colorido y ese toque de las voces y desde el principio yo estaba es el lion king y cuando veo los créditos dice por ahí en compósito uno de los compositores levo en y yo dije ok super está confirmado so para aquellos que no sepan la gente que una de mis películas favoritas de todos los tiempos y uno de los compositores de esa película lo fue levo en y también el canto en la película así que cuando pues vi eso en los créditos me emocioné mucho porque él es un súper talento la gran mayoría de la gente que lo conoce lo conoce por lion king pero escucharlo acá en the woman king y en cuanto a la música está genial porque combinan obviamente el score que está súper genial y tiene esos sonidos africanos bien ponchado y sonidos tribales pero también te lo mezclan con los cantos africanos y ahí tú puedes puedes escuchar el colorido que trae levo en con las composiciones y está súper cool eso así que como tal la pelga me gustó un montón como les digo es una pelga que tal vez de la forma que no las presentan puede ser un poquito controversial pero eso es gran parte de la dinámica que se va trabajando en la película y realmente una película que si tiene la oportunidad de verla en cine se las recomiendo sé que la película está en IMAX no la vi en IMAX pero me hubiese gustado verla porque siento que ahí se iba a ver mucho mejor la imagen el sonido iba a ser otra cosa y nada vámonos ya he hablado bastante vámonos ya para la puntuación para mí the woman king se merece un 8.5 de 10 no le doy más puntitos porque la cuestión es que como les digo al medio de la película hubo un momento que realmente yo me sentía un poco cansado porque pienso que estiraron un poco la trama en ese segundo acto y pues realmente gracias a dios en el tercer acto recuperan y lo hacen muy bien pero ajá pienso que la película podía haber sido un poco más corta pero realmente si les gustó esta reseña dale like comenta comparte este vídeo suscríbete al canal dale a la campanita y nos veremos en otro vídeo de movie squad ¡Wooop!